El juicio que se emprende en contra de Juan Orlando Hernández ha sacado a la luz las diferentes movidas que ejercen los titulares de poderosos cárteles para corromper las instituciones, no sólo de la nación en la que operan, sino de entidades extranjeras como ser consulados, tal y como se dio a conocer por parte de un traficante de drogas perteneciente al cartel de Sinaloa, con el seudónimo de Luis Pérez, quien además de admitir el uso de lanchas rápidas, helicópteros y aviones, detalló que recibió la cooperación de una persona miembro de la Embajada de Israel en Colombia y además de tener una licencia de conducir en Honduras, lo que revela la complicidad de una amplia red criminal que debe de destruirse. Pedir en esta edición que no interfiera la justicia hondureña, o por lo contrario en los casos que no tengan casos pendientes, pero si se les puede iniciar una investigación en Honduras, pues muy bien hecho. Todo es cuestión de coordinación y de querer hacer bien las cosas. Por otra parte, especialistas sugieren que debe de aguardarse a la conclusión del juicio con el veredicto del jurado y el resultado que tendrá todo este proceso, pues si bien es cierto, se tiene el testimonio de implicados, se debe de aguardar por las pruebas complementarias que se ofrecerán en el transcurso. Quizás la prueba que se ha debatido no llena, no sufraga, no concita a lo que es las intenciones que quizás pueda tener en este caso lo que es el Distrito Sur de Nueva York a través de su fiscalía, pero es de tomar en cuenta también de que es justo y necesario que quizás la información o la prueba puede ser complementaria más adelante, quizás con un documento o reafirmar quizás con lo que puede ser un testigo que puede concatenar o amarrar o anclar lo vertido hasta el momento. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Empresa Nacional Portuaria, el Congreso Nacional, el Partido Nacional, el Partido Liberal, Embajadas y expresidentes de Honduras han sido mencionados en el juicio que se desarrolla ahora en contra de Hernández, mismo que mantiene la atención de toda Honduras, aguardando por conocer el desenlace. Unos dictan el hundimiento del barco de Jo, otros dudan y algunos lo creen inocente. Bajo la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta.